Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Fue capturado un presunto abusador sexual, el cual es indicado de haber cometido un acto sexual con una menor de apenas 11 años de edad. Según las autoridades, José Rodríguez, estaba al pino de 49 años, era amigo de la familia, y aprovechándose de la confianza que le tenían, el pasado 22 de mayo pidió que la niña le acompañara a comprar unas arepas, momento que aprovechó el hombre para llevarla con engaños a su casa en el barrio Rubén Cruz Vélez y abusar de ella. La captura se dio como resultado de investigaciones adelantadas por unidades judiciales de infancia y adolescencia, en coordinación con funcionario del CTI y la Fiscalía 54 Seccional de Delitos Sexuales de Tuluá.